se tiembla la mano que te da miedo la máquina yo me lo imaginé cuando yo te vi que la mano te temblaba yo dije, te han cortado mucho me da nervio creo que esta es la parte que menos me gusta de las cosas de las uñas y eso que casi ya no vi ni máquina echa la mano un poquito para atrás voy a dar mano a la mano voy a dar mano a la 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 mano voy a dar mano a la 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 mano Gracias.